Enrique está cumpliendo 60 años y estamos celebrando aquí los 60 años a Enrique. ¿Quién es este? ¿Estás dormiendo? ¿Estás dormiendo? Un hinchado en Colombia. Estamos celebrando aquí los 60 años de Enrique. ¿Estás dormiendo? DING DONG, DING DONG, DING DONG. Mira la casa tan bonita que compró. ¿Estás dormiendo? Sí, ahí sale los dos. ¿Estás dormiendo? Právar John, Právar John. ¿Estás dormiendo? ¿Estás dormiendo? No parece nada aquí. Uy, no parece nada aquí. Mornin bells are ringing, ding ding dong, ding dong. ¿Estás dormiendo? En bar sirva, brother Tom, brother Tom Por la mazo de Tom en bar es que tenemos esto así por tu much PM vos quisieras ave vidDem ¡Gracias! 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 ¿Esta quién es? ¡Es Reyes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y esta quién es esta? ¡Esta es la 29 de Cañarilla! ¡Es de Enrique! Sí, sí. Y esto es los mangos aquí, veis que miren los mangos que hay aquí, está muy conecha el mango. ¿Qué te digo, Lili? Awww, va a saludarme. ¿Qué te digo, Lili? ¿Qué te digo, Lili? Gracias por ver el video.